Con mis manos yo te puedo saludar De mis manos dos aplausos sonarán Con las manos yo te puedo atrapar Y en mis manos diez deditos bailarán Ahora movemos los pies porque llegó el momento de saltar Con los pies si quieres puedes saltar O quizás puedes también zapatear Caminar de puntitas si podés Y en mis pies sentadito me quedé ¡Alzanties! ¡Oh! 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 Con la voz puede muy fuerte gritar De mi boca un gran voz te se escapará Con mis labios muchos besos les daré Y al oído un buen secreto te diré Es mi cuerpo que siempre quiere bailar Giraremos todos en algún lugar Mis bracitos hasta el cielo llegarán Volverán y un abrazo se darán De mis manos los aplausos sonarán Con tus pies zapateas si querés Con la voz puedo muy fuerte gritar Giraremos todos en este lugar Y con palmitas La 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 Uuuu ¡Oh, oh, 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 oh! Seguinos a través de todas las plataformas digitales Youtube, Spotify, Instagram, Facebook, todo ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡A volar!